Tienen en camino el hermano que lleva la coordinación que Dios los bendiga Bueno cantamos esta alabanza para la honra y la gloria de Dios a los que nos están visualizando En los diferentes medios de comunicación Que Dios los bendiga hermanos, que Dios los bendiga a todos Cantamos este canto para la gloria y la honra del Señor La palabra de Dios dice, donde hay uno, donde hay dos En medio de ustedes estoy, oh dice el Señor, vamos a cantar En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor, es Cristo quien vive en mí Alzaré más arriba, que Cristo ya vive en mí Bendito es tu nombre Señor por siempre El día que encontré a mi Señor, ese día fue un día tan especial En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor, es Cristo quien vive en mí Alzaré más arriba, que Cristo quien vive en mí Última vez diciendo Alzaré más arriba, que Cristo quien vive en mí Aleluya, que Jesús quien vive en mí Aleluya, gloria al Señor Que vida Cristo, que vida nuestro Dios para siempre En nuestra familia, en toda Guatemala, Cristo vive Cristo vive para siempre La gloria, la honra y la alabanza Sea para nuestro Dios En esta linda mañana hermanos Que bueno es el Señor con nosotros Tenemos esta dicha grande De cantar De estar en su palabra Cuantos jóvenes, cuantas señoritas Están perdidos en los vicios En el alcohol, en las drogas Que triste hermanos Y tú y yo tenemos la dicha de conocer al Señor Yo quiero animar a nuestra hermana Antonia Que no seguir adelante hermana Antonia La gloria y la honra sea al Señor Hay un canto muy lindo Y siempre lo cantamos La letra de este canto Nos deja un mensaje tan especial Y nos dice que si Vienes conmigo Alientas mi fe Y si estás a mi lado A quien temeré Si el Señor está con nosotros Quien contra nosotros hermanos Musical cumbia cantamos este canto Para la honra y la gloria del Señor Démosle fuerte aplauso al Señor Los que estamos presentes Hermano Hay uno Hay dos Si vienes conmigo Si vienes conmigo Y o nada te veré otro Porque tú estás conmigo Gracias por estar conmigo todos los días Hasta el fin de mi vida ¡Aleluya! Si vienes conmigo Alientas mi fe Y si estás a mi lado A quien temeré Si vienes conmigo Si vienes conmigo Si vienes conmigo Alientas mi fe Y si estás a mi lado A quien temeré A nada tengo miedo A nadie temer Señor tú me levantas Y vuelvo a caer A nada tengo miedo A nadie detener Señor tú me levantas Y vuelvo a caer Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor El amor es comprensivo El amor es servicidad El amor no tiene envidia El amor no busca el mal El amor es comprensivo El amor es servicidad El amor no tiene envidia El amor no busca el mal Si yo no tengo amor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor El Señor dijo en su palabra Aménse los unos a los otros Porque yo no tengo amor Porque yo no tengo amor Si yo no tengo amor Si yo no tengo amor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor El amor no tiene envidia El amor no tiene envidia El amor no tiene envidia Si no tenemos amor en nuestro corazón Nada somos delante del Señor Sigamos adelante